Y es que animan que te pongan en la casa Para la que se jana, para la que se jana, para la que se jana Para la que se jana, para la que se jana, para la que se jana Y es que eres buen amigo, encuentro en el diseño Ya me lo sabes, la gente que es mi mundo Y es que somos buenos, los mejores que tuve de niño Y es que eres buen amigo Y es que somos buenos, los mejores que tuve de niño